En diciembre se reunirán los dirigentes de los partidos políticos presentes en el Estado para abordar el tema de la reforma electoral, en la que se pretende aplicar mayores sanciones para quienes recurran a las campañas sucias. Esto lo informó el secretario de Gobierno, Fernando Moctezuma Pereda, luego de realizar una ofrenda floral en el Monumento a la Revolución con motivo del 103 aniversario de dicha gesta. El funcionario público señaló en entrevista algunos de los temas que se abordarán en dicha reunión que podría desarrollarse a más tardar a mediados del próximo mes. Destacó que el pasado viernes se tuvo un primer acercamiento en el que participaron todos los presidentes de los partidos con presencia en Hidalgo, en el que se dio muestra del interés y disponibilidad que tienen para abordar asuntos de ese tipo. Dijo que los dirigentes partidistas externaron su deseo de incrementar las sanciones para quienes realicen campañas desleales, como la que ocurrió en el pasado proceso electoral. Tener un mayor equilibrio en la representación popular en los próximos comicios también fue su disposición. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Manuel Saldaña, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón.